Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12.51 y las autoridades lograron la captura de tres delincuentes responsables de varios atracos masivos a restaurantes en Bogotá y Cundinamarca. Una característica particular fue clave para lograr identificarlos. Héctor Rojas, ¿qué detalles se conocen? Mira, aquí en la calle 81 con carrera novena fue uno de los golpes que dio esta banda delincuencial. Uno de ellos logró escapar del cerco de las autoridades, sin embargo sigue la búsqueda por parte de la Cijín, Cipol y la Fiscalía Seccional de Bogotá. Ha dicho el alcalde mayor dos cosas puntuales. La primera, que alias Mogoya, el jefe de esta organización, atracó en el año 2020 al embajador de Chile. Y la segunda, la falta de colaboración, la falta de denuncia por parte de las víctimas. Este es el informe. Este atraco del 4 de enero de este año a pasajeros de un bus intermunicipal entre Bogotá y Chía fue clave para que las autoridades lograran identificar a los delincuentes que serían los responsables de 14 atracos masivos en restaurantes en Bogotá y Cundinamarca. Fue el caso del bus intermunicipal de Bogotá y Chía. Eso ocurrió los primeros días de enero, el 4 de enero. El segundo caso fue el caso también muy conocido de Starbucks en la localidad de Usaquén. El tercer caso que ocurrió fue el que tuvo que ver con el restaurante de Masa. También luego los restaurantes Pecado Capital y Tributo Cervecero y la pizzería que ocurrió en Chía. Quienes roban a los pasajeros en este bus son Álex Mogoya, jefe de la estructura criminal y alias El Negro, quien fue asesinado el 28 de febrero en el barrio San Bernardo. Un ajuste de cuentas alias El Negro. Alias El Negro fue ultimado por sus mismos compañeros de andanzas delincuenciales por ajuste de cuentas. Los delincuentes comenzaron a realizar atracos múltiples utilizando la misma modalidad. Ingresaban a los restaurantes y amenazaban a los delincuentes con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias, mientras el cómplice los esperaba en la parte de afuera en una motocicleta. Una vez cometían el hurto, se iban a celebrar. En esta foto se ve a alias Mogoya, El Negro y Jimmy, quien aún no ha sido capturado y logró evadir el cerco de la policía, pero que sigue siendo buscado. Se analizaron más de 100 horas de video recolectadas, muchas aportadas por los mismos establecimientos afectados, otras por cámaras privadas de los sectores. Asimismo, se contó con diferentes versiones y recorridos del momento en el que estas personas llegaban al lugar donde cometieron las diferentes afectaciones, como en el momento de huida. Los ladrones tenían como amuleto robar siempre con la misma ropa y eso fue clave para lograr identificarlos en varios atracos. Hacíamos la correlación de las prendas de vestir, de las motocicletas que utilizaban de acuerdo a los videos que recolectamos y iban haciendo allí nuestros investigadores todo el mapa criminal de las actividades que estaban presentando y se hacía una correlación de hechos con imágenes y demás. Y había algo característico, que era una gorra que utilizaba alias El Negro. Los delincuentes son señalados de 14 atracos masivos, más de 200 millones de pesos hurtados, más de 60 víctimas, pero solo 7 personas colocaron la denuncia. Y lo más grave que señala el alcalde es que fue al quinto atraco que se obtuvo la primera denuncia. Cuando ya habían ocurrido cuatro hechos delictivos iniciales, fue que se recibió la primera denuncia. Entonces las autoridades actuaron de oficio y empezaron a hacer la investigación, pero la noticia criminal solamente se pudo abrir en el momento del quinto hecho delictivo. Entonces es un gran resultado, pero que nos lleva a la reflexión de tener que trabajar para que la ciudadanía nos apoye más, nos apoye con la denuncia. Denuncias que en otros casos han sido efectivas y han generado varias condenas solo para hablar de este año. A la fecha llevamos 587 sentencias condenatorias por este delito en la ciudad y que siempre tenemos fiscales trabajando no solamente en el impacto de las organizaciones para poder retirar a estas personas y que dejen de causar daño, sino que también vamos con efectividad judicial. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado.